Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuevamente a un taller de cocina saludable. Miren estos zapallitos. Les quería mostrar el bebé, cómo se desempeña y luego cómo queda. Bueno, este zapallo o esta calabaza orgánica de mi jardín va a ir con nosotros a hacer un pastel de carne asada. Bueno, yo les propongo que lo hagamos encima con leña. Estamos en otoño, siempre se poda algo. Yo hice algo así en mi jardín. Prendí el fueguito y acá vamos. Esta calabaza que es típica de nuestro jardín también se da mucho en el colegio, en la huerta. Así que vamos con las llamas. Siempre ten en cuenta que cuando vamos a pelar un zapallo las bases y la punta tenemos que cortarla para que tenga estabilidad. Cuando vemos que ya está estable elegimos un buen cuchillo que tenga filo y vamos desde arriba hacia abajo tratando de tenerlo con firmeza. Yo que es como tengo el teléfono en la mano no lo agarro, pero ustedes tengan en cuenta eso. Se aferran bien a la pieza y van bajando hasta llegar al final. Una vez que pelamos los costados como lo vemos acá, queda muy bien. Así la partimos al medio y lo que tenemos que tener ahora como precaución es que le vamos a quitar con una cuchara las semillas y la pulpa. Es algo bastante fácil, ven que apretamos un poquito y tiende a desaparecer o a quitarse de la carne o de la piel. Ya las tenemos ahuecadas y les voy a mostrar un poco los primeros cortes por ahí los hacen un poco más grandes, pero a partir de ahí volvemos a picar y lo dejamos de esta manera. Ven ahí bastante parejos para que se cocinen bien. Bueno, nos vamos al fuego. Recuerden que estamos con leña, oliva y esta sartén que viene medio de la batallita, pero es que va directamente a las brasas. Bien, ya en el fuego, agregamos tres, cuatro dientitos de ajo, porque para esta preparación me parece que es suficiente. Los dejamos que se doren un poquitito y cuando se doran vamos con todo el resto de la calabaza que tenemos preparada para hacer este sofrito, que es una especie de cocción donde vamos a intentar que la propia agua de la calabaza nos ayude. Acá le ponemos un poco de aceite de oliva a nuestro picado del asado que sobró. Tenemos la carne picada, hecha por nosotros, le vamos a agregar un poco de morrón, cebolla. Vamos de nuevo al fuego, miren, ahora sí, solamente con el morrón y la cebolla para que se doren un poco. Hacemos el sofrito, esto que queda muy rico, muy dulce. Ambas verduras tienen una buena cantidad de azúcar, así que le va a dar un gratinado hermoso. Bastante fuego, siempre y cuando lo hagan como yo al fuego del hogar, ¿no? O en una parrilla, pero si no, así quedaría más o menos después de unos diez minutitos. Vamos a agregar un poco de pimentón, un poco de provenzal y también un poco de ajo en polvo. Esto es para darle un poquito más de sabor, nada más. Mezclamos bien, una vez que lo tenemos mezclado, vamos a hacer esto como, esta es la base, sería nuestra carne del pastel de papa, bueno, pero en este caso es de pechito de cerdo y calabaza. Esparcimos bien todo lo que es la proteína que va a ser la parte de abajo, recuerden que nos tiene que entrar todavía el resto de la preparación. Vamos con las calabazas que salieron asadas al fuego de leña, las volvemos a acomodar. Esto es genial, esa espátula de naranjita está buenísima. Miren cómo esa humedad que está presente en la calabaza va a ir hacia abajo en la cocción, así que va a humectar nuestra carne. Un poquito de queso formacho por arriba, unas semillas de sésamo blanco y negro y a dorarlas un poquito. Yo como no estoy en el horno, le voy a poner una tapa. Plato terminado y emplatado, miren qué lindo que quedó esto, ¿eh? Súper nutritivo, hay de todo. Vamos a disfrutar otra receta en la próxima. ¡Adiós!